Un ciudadano suizo, cambiando de tema, fue rescatado por su embajada apoderando a un notario público luego que sus familiares denunciaran que se encontraba secuestrado por su pareja sentimental. El hombre, de unos 50 años de edad, responde al nombre de Interberg Ures y fue encontrado postrado en una cama de una habitación, en una vivienda, allá en la comunidad de Cañón o provincia de Ajabón, en condiciones deplorables, según manifestó el notario público Tomás Taveras. Y las condiciones que trae el señor son unas condiciones paupesas. En una habitación sin ventana se puede decir que es secuestrado, porque la señora recibe dinero, entonces ella está viviendo de él. Me dan comida para mantenerme vivo. Yo estaba preguntando, Giovanni, ¿por qué no me mataste esa noche cuando me rompiste la pierna? ¿Y sabe qué él me dice? ¿Por qué tú vales más vivo que muerto? Según las investigaciones, Interberg Ures recibía una cantidad de dinero mensual a la que no podía tener acceso, ya que su pareja, identificada como Kenia Rodríguez y su hijo, utilizaban ese dinero para comprar tierras, animales y vehículos. Ures fue trasladado en ambulancia a un centro de salud de Ajabón y posteriormente fue llevado a la ciudad de Santo Domingo por petición de la Embajada de Suiza en el país.